Vamos a continuar con las aventuras de Lindito, que me habéis puesto en los comentarios que se parece sospechosamente a Lindito, que sería en referencia a Lindo obviamente, pero lo cierto es que ni me había fijado ni era intencionado ni mucho menos, porque en la zona donde vivo la palabra Lindo prácticamente no se utiliza casi nunca, así que como digo ni me había fijado. Pero bueno, no es el caso, si que suena similar, pero es por Link y Maldito como ya había explicado, y quiero comentar que fue terminar de grabar el episodio anterior, pulsar el botón para parar de grabar y darme cuenta de lo ciego que estaba, más ciego que un topo, y es porque aquí abajo a la derecha ya se ve directamente un pedrolo, y de hecho editando el episodio anterior vi lo que había ocurrido exactamente, y fue que simplemente al pasar por primera vez por aquí, este muro estaba activo y la antorcha apagada, de modo que no se veía la roca con las telas de araña y el botón, y recuerdo que incluso, creo que utilicé el cañón, pero claro, no ocurrió nada porque no había nada por aquí, entonces me pareció extraño, y sobre todo el tema de la antorcha apagada en medio del muro, pero no presté más atención al tema. Entonces, cuando activamos este botón, gracias al cañón y desactivar esto de aquí y demás, sí que cambió, de modo que ahora el muro está abierto, esto está iluminado, y tenemos la oportunidad de usar el cañón para pulsar ese botón a su vez, que voy a suponer, aunque no tiene por qué ser el caso, que podría estar relacionado con el enigma correspondiente que estaba yo pensando, ¿qué se me está escapando?, ¿cómo hacemos que se desactive este obstáculo en nuestro camino?, que evita que disparemos, sí, se ha desactivado, entonces ahora a su vez podemos simplemente utilizar el cañón, poniéndolo a la altura adecuada, más o menos, sí, y con esto a su vez repetir el proceso y casi que seguro, sí, activar esta otra plataforma para poder subir y recoger el contenido de este cofre rojo, que ya hemos visto en otras ocasiones que lo que tiene en su interior es aumento de vida, realmente es un cofre dorado como se puede percibir, pero está pintado de rojo por encima, y la verdad es que queda bien, supongo que sí, que es lo que han hecho, entonces tal que así, y no parece que haya nada más, en cuanto a camino vamos a matar al ojo este que está aquí pululando y miramos el mapa, pero tenemos cráneos por aquí a modo decorativo, una especie de tótem que no nos permiten pasar, así que tal que así, entonces como digo, ha sido bastante doloroso ver que estaba pasando junto a ello y no me fijé, supongo que porque es un cambio ligeramente sutil y yo estaba pensando más en cosas que podían haber ocurrido y no tanto en esto en concreto. Típico que pasas a su lado y casi que tu cerebro lo ignora simplemente por eso, porque es un cambio sutil y que de primeras no tiene tanta importancia, y aparte como en su momento disparé pues estaba pensando, ah pues si yo he disparado, eso ya lo he hecho, pero no hay excusa, desde luego estaba más ciego que un topo, debe ser porque eso, en su momento, en este juego suele hacer la técnica del topo, la de enterrarme y demás para evitar peligros, y ya se me ha quedado un poco también esa característica, pero bueno dejándose a un lado, ya hemos completado la primera mazmorra, y que tenemos respecto a lo que teníamos al principio, pues la correspondiente llave, de las aparentemente tres necesarias, tenemos el bastón de tierra para lanzar pedrolos para diferentes funciones, bolas de cañón y las botas las conseguimos antes, pero también nos van a dar acceso a algunas cosas que antes no teníamos. Por ejemplo, me acuerdo que en su momento en la zona de torres, por aquí teníamos un salto que no podíamos hacer sin las botas, por aquí tenemos un cráneo con telas de araña, que había cañones cercanos, y podemos disparar yo creo para acceder al cofre, y otra serie de situaciones, por no andar haciendo muchos viajes solo para recoger un cofre o lo que sea, que muchas veces yo creo que serán cosas opcionales, creo que será mejor que vayamos avanzando, revisando lo que nos queda pendiente, por ejemplo por aquí, y luego ya después cuando tengamos la oportunidad que pasemos cerca, pues iremos recogiendo ese tipo de cosas, ya que como digo no le veo mucho sentido hacer el viaje entero hasta allí, y después tener que volver otra vez y todo eso. Así que ya habrá oportunidad, de hecho también nos queda pendiente la zona helada, desde el punto inicial, por aquí tenemos una zona nevada, así que también nos queda eso por ahí pendiente, y aquí tenemos el punto de spawn, y más camino. Entonces plataformas desactivadas, una palanca por ahí arriba, una catarata, y bajo el lago, un teletransporte, además hay algunos zombies esperándome. Vale. Y por aquí no podemos salir, así que creo que es bastante razonable pensar que tenemos que meternos por el teletransporte, aparte porque me estoy ahogando, así que date prisa, Billy Joe, sal de aquí, y con esto estamos en la zona cercana a la jungla, pero básicamente vamos a suponer que estamos en el mundo oscuro, la versión oscura de este lugar. Con algunas plataformas por las cuales puedo ir ascendiendo, eso sí, con cuidado por si se acercan enemigos de la corrupción, que son algo más peligrosos que otras zonas. Si bien las armas que tengo son bastante buenas, pero a cambio tampoco tengo tanta defensa. Así que seré precavido al respecto, y por lo demás iremos revisando poco a poco. Aquí tenemos un teletransporte de vuelta quizá, ahí arriba otro, y por aquí camino. Y cadenas a las cuales no puedo llegar, así que de momento vamos a mirar dónde nos lleva esto, a la parte superior de la catarata, y por cierto vamos a activar a la compañera. Pues sí, verde mismo, da igual, porque si no ando gastando varitas luminosas y no tenemos muchas, tenemos 20. Entonces por aquí fuente con teletransporte, teletransporte adicional. Ahí está la otra palanca, aquí activamos la primera, a ver. Sí, ya he visto lo que ha hecho en concreto. Que bueno, tiene varios indicadores. Tiene primero que quitamos el bloque, que encendemos la antorcha correspondiente y que aquí digamos que se pone un tapón para que no caiga agua. Y tendremos que activar tres, ¿no? Y la tercera está ahí arriba, a la cual desde aquí no tengo acceso, así que volvamos de nuevo al otro mundo. Y esta vez continuemos, por ejemplo, hacia este. Tampoco es que tengamos mucha más opción. Por aquí se puede subir, que parece que será lo que hay que hacer. Y por aquí nada, simplemente final de camino. Así que está bien claro, eso sí, cuidado con los capullidos estos. Vale, está en plan pacífico y esto no lleva a ningún lado, será simplemente decorativo. Y aún tenemos un tercer teletransporte. De acuerdo, entonces es bastante obvio que tengo que tirarme y activar eso, pero por aquí tenemos más cosas todavía. Algún tipo de elemento decorativo, como una especie de copa, o una fuente más, sin más. Con el simbolito de la corrupción arriba. Y teletransporte. La fuente también. Y por aquí no podemos pasar. Necesitaríamos yo creo que las aletas para saltar encima, ¿no? O pasar por encima. Vale, pues entonces, ¿qué hacemos primero? Supongo que, ya que estamos aquí, probamos dónde lleva esto. ¡Ah! Nos ha llevado a la zona inicial casi. Vale, pues de momento no tengo muchos negocios que hacer por aquí. Sí que hay cosas que podría hacer, pero eso, no quiero andar despistándome. Lo que sí que voy a hacer, ahora que me acuerdo que está justo al lado, es que con las botas de correr, probablemente, sí, puedo llegar a la superficie de esta casita, este árbol, que vimos inicialmente, y conseguir algunas pociones más. Vale, pues esto lo dejamos descartado. Como digo, por ahí también quedan más cosas, pero lo dejamos para luego. Por ahora, continuemos con esto. Para no perder el hilo, porque al ser mundo abierto el mapa, no tienes un proceso de avance tan claro o tan directo. Tienes que ir a tu bola. Quitando los obstáculos que puedas encontrarte, puedes ir como quieras. Pues entonces es fácil que te pierdas el hilo, que te pongas a mirar lo que no debes y acabes... Sin terminar nada concreto, solo recogiendo basurilla continuamente. Entonces, por aquí ahora podemos pasar y continuar por debajo de esta montaña. Y veremos dónde nos lleva exactamente. En principio nos queda por encontrar un par de mazmorras mínimo. Más la final, que ya vimos una zona que requería precisamente tres llaves del templo, por ahí necesitaríamos nadar. Así que está claro que cuando tengamos las tres llaves iremos allí, pero aún así nos quedan dos mazmorras más. Y como mínimo, también equipo de escalada y las aletas también, sí. Para nadar y luego lo que nos quiera aportar adicional... ¡Uh, uh, uh! Rápido, rápido, que me ahogo. ¿Que me ahogo? Métete ahí. Serán directamente las aletas que tenemos. Zona para nadar. Sí, directamente es así. Vale, pues esto también suele ocurrir a menudo en muchos juegos de aventuras en los cuales te encuentras un obstáculo que no puedes resolver. Y avanzas a partir de él, digamos. Pues consigues después el objeto y gracias a eso puedes volver por ese mismo camino. Y es precisamente lo que han hecho en este caso, lo cual va muy a juego con Zelda y como digo, otros juegos similares de aventura. O incluso de estilo Metroidvania. Vale, entonces ahora... Sí, por aquí tendríamos que volver. Que veremos dónde nos lleva. Y lo que decía, que no he terminado la frase creo. Estaba despistado con otras cosas, obviamente. Pues es que eso, aparte de lo que sabemos que vamos a encontrar, porque nos lo han mostrado en su momento, en el mundo oscuro, también sabemos que podemos encontrar más cosas. Como el caso del bastón y todo eso. Así que lo demás no sabemos lo que será. Una palanca por ahí abajo. Y estamos en el Hallow. Voy a respirar. Y nos subimos aquí. A ver qué hay por aquí exactamente. Aunque estoy viendo que no mucho porque es una construcción grande, pero no puedo pasar. Supongo que necesito saltar aquí. Vamos a hacer el experimento. Cuando tenga, por supuesto, el equipo de escalada. Pero solo para ver si llego. Sí, sí que llego. Y será así. Y todo esto que tiene estos bloquecitos, digamos, separados, esa textura de sierra. O irregular. Me acabo de dar cuenta, ahora pensando en el tema de escalada, que no es para escalar, sino para evitar que escales. Porque para escalar necesitas una superficie lisa. No sé exactamente, a nivel técnico, cuántos bloques necesitas. Que, por cierto, ahora que podemos nadar, podemos subirnos aquí arriba también. Pero sí, es para eso, para evitar que lo hagas con una herramienta que no deberías. Lo cual tiene su lógica, desde luego. Vale, pues con esto volvemos aquí arriba. Y podemos continuar hacia el oeste. Siguiendo el camino de antorchas y altares. Y tenemos punto de control. Punto de spawn. Que lo activamos y nos curamos. Y cuidadito con el pececillo que está corrupto, que me puede dañar bastante. Y tenemos un cofre que requiere que nos subamos por ahí. No sé cómo, pero de algún modo habrá. Entonces, en primer lugar, ¿qué es esta estructura? Tenemos palancas y tenemos bombas de agua. ¿Qué pasa si hago así? Que cae un chorrito de agua. ¿Lo suficiente como para llenar esto? No porque precisamente esto evita que eso ocurra. Vale, pues entonces ya supongo que será lo que hay que hacer. A ver. Sí, sí que se puede. No sabía que se podía. Pero parece que sí. Genial. Lo que pasa es que tengo que hacerlo bien, lógicamente. Que he estado un poco mal posicionado y me estaba pegando contra el bloque. Ahora, vamos allá. Así mismo. Y con esto abrimos aquí una compuerta. Y nos adentramos. Esto parece ser la siguiente mazmorra. Sí, porque tenemos ahí un teletransporte. Entonces, antes de adentrarme, quiero mirar el tema del cofre ese. Porque por aquí parece ser que igual se podría continuar. Entonces echemos un vistazo a ver si podemos subir de algún modo. Que al fin y al cabo es un aumento de vida más. Que podríamos aprovechar. Sin duda. Y más cuando nos vamos a adentrar en una mazmorra. Cuidadito. Por aquí tenemos un cofre, rápido. Un cofre no, un barril. Pero bueno, viene a ser lo mismo en este caso. A nivel práctico. Bien lanzada esa roca. Y con esto... Es que están jugando mucho con el tema de los colores. Y es que tenemos bloques sólidos y bloques de, digamos, fondo simplemente. Ok. No quería arrojar eso. Ha sido accidental. Quería lanzar solo una. Pero justo quería golpear al enemigo. Vale, se iluminamos y se ve mejor. La silueta, no mucho, pero un poquito se deja entrever. Y supongo que igual con el mapa, mucho mejor, sí. Pero bueno, tampoco tiene mucho... Más misterio que ir paseándote así. Vale, y ahora la parte sólida es la parte gris. Que con las nubes suele ser al contrario, pero en este caso es así. Porque es donde está puesta la iluminación. Pedrolo. Y para ti no tengo, tengo que esperar. Ahora paso. Pedrolo. Pedrolo. Genial. Aquí arriba creo que no podría subirme, ¿no? Estoy pensando no para ahora, sino para el futuro. Yo creo que no. Por mucho que tenga el equipo de escalada un bloque así directamente, creo que no puedes escalar. A menos que esté a la altura adecuada, no deberías. Si hubiera dos, creo que sí. Pero con uno, quizá no. Tampoco sé si el juego hace diferencia entre garra de escalada y la bota de escalada. Es decir, tienes la parte de las manos y la parte de los pies. No sé si hace diferencia. Son objetos con los cuales... Uuuh, cuidado, cuidado, cuidado. Vale, sí caemos aquí encima. Lo que pasa es que está muy motivado, pero tanto tampoco hay que motivarse. Recogemos y nos piramos. Entonces, como digo, no he experimentado mucho con esos objetos. Son típicos objetos que son prácticos, como accesorios opcionales, pero en una partida normal de terraria no le sacas tanto partido porque al fin y al cabo enseguida consigues doble salto o simplemente el gancho o lo que sea. Entonces hay muchos otros funcionamientos que igual no los sé con tanta certeza cómo funcionan. Pero la verdad es que el mapa te lo enseña bastante bien. Hasta el momento todo lo que hemos encontrado, las aplicaciones que tenía, nos lo ha mostrado. Esto lo podría hacer a lo bestia, pero no creo que sea como hay que hacerlo. Lanzando un pedrolo. Ahora que lo pienso no sé si la piedra pulsa el botón. Esta en concreto me refiero a la que lanzo yo. Me he asumido que sí, pero ahora que lo pienso igual no. No voy a probar como digo porque asumo que no hay que hacerlo. Pero quizás se pueda. De todos modos, en las instrucciones del mapa no nos han indicado lo que podemos hacer más allá de lo que ya he comentado. Es decir, no sé si puedo utilizar herramientas fuera de la zona correspondiente. Técnicamente sí. Porque en Zelda tú consigues una herramienta y ya la utilizas todo lo que quieras y más. Pero no sé si en este caso se podrá o no. Entonces supongo que sí, pero para casos muy específicos como mazmorras procuraré utilizar lo que me aporten en ese momento. Vale, entonces por ahí abajo teníamos antorchas apagadas y camino cerrado. Lo cual suele representar que tenemos que resolver una situación para así ir encendiendo antorchas. ¿Y ahora sí? Sí, vale, correcto. Pensaba que necesitaría algún paso más, pero parece ser que es así. Por ejemplo aquí, ¿veis? Encendemos la antorcha y en este caso lo que se ha encendido es por aquí. Hemos eliminado una puerta o un obstáculo en nuestro camino. Y ahora tengo que volver mismamente de esta forma. Vale, muy sencillito, pero un buen uso sin duda de estas herramientas. Entonces ahora tenemos que elegir otro camino. Supongo que tenemos que hacer todo sí o sí, así que da igual el orden, pero... Estos son pinchos, ¿no? Sí, sí que lo son. Vale, quería confirmarlo, viendo que aquí tenemos una zona de curación. Y aquí tenemos otro tramo más, a ver si me puedo curar a tope. Dale, hay un pequeño tiempo de la utilización. Vale, ahora sí. Bien, entonces respiramos y tenemos que ir saltando. Esta es otra cosa que tampoco le he probado mucho yo. El tema de las aletas, para hacer saltos de precisión y demás. Aunque en este caso las aletas solo necesitamos para subir, ahí abajo no. Ahora es cuando parece que viene el momento. Se nota, se nota que no lo he utilizado nunca para esto. Puedo utilizar pociones de todas formas, pero bueno. No ha hecho falta. Y con ello, siguiente puerta eliminada. Vamos a aprovechar a curarnos aquí, si es posible. Bueno, por no hacerlo más lento me tomo poción y espero que justo no me haga falta a continuación. Porque tenemos tiempo de reutilización. Tan simple como hacer el salto. No creo, ¿no? Habrá una vuelta de tuerca adicional. Probablemente. Ahí. Bueno, más allá de que tienes que frenarte justo en ese punto. Ok, pues solo era eso. En este caso, el tema de los saltos igual sí que lo he experimentado un poco más en partidas normales. Y nos tiramos por aquí. Y nos encontramos con otro mapa de los que hacen que no tengas confusión. Lo cual no lo necesito porque ya tengo uno. Así que tal que así. Pero bueno, supongo que simplemente al momento no me di cuenta. Pero sí, está claro que es una referencia que en las mazmorras de Zelda encuentras el mapa de la mazmorra y la brújula y demás. Lo cual tiene sentido, como digo. Pero en este caso, a nivel práctico, no te sirve de mucho. Vale, entonces quedarnos por aquí. Cae agua de arriba. Y se pira. Vale, entonces está claro lo que tenemos que hacer. Esto de abajo no tenemos que hacer caso. Simplemente es para resetear la situación y que utilicemos esto como salto. ¿De acuerdo? Pues plataformeo utilizando chorritos de agua que caen. Entonces, de nuevo es algo que no he probado. Y que la verdad es que en general el mapa, ya lo he comentado, pero me está gustando mucho por cómo utiliza de forma bastante innovadora e ingeniosa muchos elementos del juego que en condiciones normales no se usan. O por lo menos no demasiado. Vamos a mirar un momento bien las cosas. Sí, tengo todo equipado. Lo que pasa es que tengo que hacer el salto correctamente, que no lo estoy haciendo porque no sé con certeza cómo hacerlo. Es decir, cómo tengo que nadar para que ocurra correctamente. Una vez ya lo sepas, será todo súper simple. Pero en principio creo que es tan simple como saltar, ¿no? Y ya está. Y pulsar hacia arriba como mucho. Lo que pasa es que, claro, si no lo hago con la sincronización adecuada supongo que el agua se acaba y por eso no estoy subiendo. Vale. Intentémoslo de nuevo, pero desde aquí abajo. Sí, eso parece más simple. Pero no creo que sea lo suyo. Ahora, eso es. Sí, básicamente es lo que estaba haciendo, solo que con pulsaciones rítmicas en el momento adecuado. Aquí es un poquito más largo, son tres chorritos, pero la idea es esa. Entonces, de nuevo, aunque no sepas hacerlo, lo aprendes enseguida. Muy bien, muy bien hecho. Es un buen diseño. Solo que aquí tengo que andar más rápido, yo creo. Probablemente, en este caso, no tengo que remontar desde el principio, sino comenzar por la mitad o bien no remontar. Es decir, pasar a través de ello sin nadar. Sí, más o menos así. Un poquito después quizá, pero sí. Un poquito más. Es un poco también prueba y error por ese motivo. Porque no sabemos cuánto va a durar el chorrito. Ni en cuál tienes que... Ahí estoy perdiendo tiempo. Tengo que hacerlo cuando estoy ya alejándome de ello. Por supuesto, pulsándolo, claro. Ahora, ah, un poquito más y ya estaba. Es el saltar el final. Pero tiene que ser, por supuesto, cuando me alejo. No caigamos en el error. Ahí estaba, más o menos. Vamos a probar otras opciones. Nunca hay que estancarse en lo mismo. Por ejemplo, esa. Es una opción también viable. La cuestión es que lo que he hecho ha sido... Que igual no se traduce muy bien. Uh, por aquí viene una buena tropa de enemigos que me quería empujar. Ven, vamos, vamos. Ven, majetión. Ven, ven, vamos. Acércate. Ahí tienes. Lo que he hecho ha sido remontar más hacia la parte superior. Y ya está. Poco más. Que estaba intentando mantenerme a media altura, pero no. Bueno, remontamos al tope y ya está. Vale, pues... No sé si eso ha sido intencionado. Que al abrir justo la trampilla ha salido un montonaco de enemigos en cadena. Porque no es algo que puedas controlar mucho. La forma de controlarlo... Que por cierto estamos pasando a través de un gusanácono a nivel visual. Con estos tipos de decoraciones de hueso y demás. Lo cual puede indicar que nos vamos a enfrentar al comedor de mundos. Pero bueno, a lo que íbamos. La única forma de controlar que vayan a aparecer enemigos en ese punto... Cuando justo abres la compuerta es que toda la zona previa no permita a los enemigos aparecer. Y que justo ese punto sí. Supongo que igual es lo que han utilizado. Que esta zona impide aparición de enemigos. Y justo esta si lo permite. Entonces aparecen todos aquí. Y cuando abres van en cadena. Vale. Nueva herramienta. Ah, es una versión un poco peor. Por desgracia. Pero sigue siendo útil. Bola de pinchos. Y... Palanca por aquí. Vale. Ajá. Ya directamente nos enseñan cómo utilizarla. Y aquí abajo se ve también una posición. Pero eso está un poquito más lejos. Quizá después accedamos. De momento podemos volver a la zona inicial. Y ahora es cuando tenemos que hacer exactamente lo mismo que me acaban de enseñar que puedo hacerlo. Y entonces cuando voy a probar. A ver si puedo directamente pulsar el botón con esto. No, no lo pulsa. Así que no tengo ninguna duda al respecto. Por lo tanto me quedo más satisfecho. Y con esto hemos resuelto la parte este de la mazmorra. Así que nos toca irnos hacia el oeste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!